Hoy tenemos un invitado por ahí, el señor Hay por ahí, y nos lo pidieron, y nos lo pidieron, y nos lo pidieron Es el de los palitos, ¿no? Nuestro amor no puede ser, y nos lo pidieron, y nos lo pidieron Y nos lo pidieron, y nos lo pidieron, y nos lo pidieron Eso es algo que yo no sé, y no me dejaré de amar No me duele terminar, no te quiero, no me doy No me duele terminar, no me duele terminar, y nos lo pidieron No me duele terminar, no me duele terminar, no me duele terminar, no te quiero pejorar No me duele terminar, y nos lo pidieron, y nos lo pidieron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!